En 30 segundos podemos decir que los bosques se siguen deforestando. En 20 segundos podemos decir que los manglares son amenazados y destruidos por acción del ser humano. O en solo 10 segundos podemos decir que las comunidades se empobrecen cada día mientras aumenta la injusticia social y ambiental. Pero son necesarios solo 5 segundos para decir que todavía estamos a tiempo de cambiar. Recicle, haga uso eficiente de la energía. Involúcrese y done a través del sitio neotrópica.org y apoye a Fundación Neotrópica. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos algo? Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza.